Esa citación a interrogatorio a una niña de tres años en Cuba, que es hija de un preso político. Y nos gustaría conversar ese tema hoy con ustedes, porque ayer, ustedes saben que todos los días nosotros, a pesar del chisme, la polémica, lo que sea, siempre nos gusta tocar temas importantes y denunciar las cosas que están pasando en Cuba, ¿no? Y esto le ha dado la vuelta al mundo por absurdo, por patético, por horrible, terrorífico, y porque es como el colmo de la dictadura socialista, es que sí tenga una niña de tres años, ¿ok? Y que las familias digan, oye, tiene tres años la niña, ¿tú me estás citando? Sí, sí, estamos citando a la niña. Bueno, aquí tenemos todos los detalles de lo que pasó, porque la mamá fue ayer, etcétera, etcétera. Así que, por esa denuncia que hace su mamá, que por cierto, chapó para esa mujer, la verdad, aplausos para ella, porque no dudó en salir a denunciar y hacer lo que tenía que hacer con su hija, ¿verdad? Y esto es lo que hay que hacer, y esto es lo que hay que hacer. Vamos a ver este primer video, este primer video, que nos pone en contexto del ridículo tan grande que ha cometido la dictadura, en donde está, en el escalón más bajo de todo lo que ellos puedan hacer, ¿verdad? Que es citar a una niña de tres años de edad. Tú estás escuchando, porque yo flipé con eso, y en colores, como dice el hijo. Entonces, luego, la madre no va a dudar, primero la madre no va a dudar en hacer la denuncia, ¿bien? Y luego vamos a ver el video y el resultado. Y el resultado, les adelanto, spoiler, nos va a verificar, nos va a decir, como para comprobar más bien que este es el camino, señores, quedarse callados y no denunciar. No, este no es la solución, y lo vamos a ver con este ejemplo que me parece, va a ir, una cosa más que ilustrativa, escandalosa, en mi opinión, ¿vale? Totalmente, totalmente, y vamos a ver esos detalles en este momento. Antes, déjame recomendarte a nuestra queridísima Zulema Ruiz, que es otra madre de armas tomar. Aquí tenemos mujeres valientes y mujeres maravillosas. Te recomendamos a Zulema que te va a ayudar a comprarte tu casita, a tener tu propiedad, o a tener tu segunda propiedad. Llámala, porque tiene muchos trucos bajo la manga, lo mismo para invertir en Estados Unidos, que en México, que en Portugal, que donde tú quieras. Llámala al 305-815-2003 para que compres e inviertas sin estrés. Sin estrés salió esta niña, Eunice Leidy Ríos Pau, a denunciar lo que habían hecho con su hija. Y para que no quedara la menor duda, puso en las redes sociales la citación que le dan para la niña, que se llama Leady Catalaya Naranjo Ríos, que es el nombre que usted ve aquí en este video, que aparece en pantalla. Ahora, escuchen la denuncia que hizo la madre y vamos a ver qué pasó, porque ayer mismo era la citación. Esto es un video que ella publica, me parece que es lunes. Miren aquí. Soy Eunice Leidy Ríos Pau, la madre de Leady Catalaya Naranjo, una niña de tres años, acabado de cumplir el 9 de julio, la cual me la han sido citada para mañana, día 8, a las 2 y media de la tarde, en la estación de policía de Iztapri. Cuya citación no dice por qué, pero dice que en caso de la niña no presentarse, se le pondrá una multa o se le pondrá desobediencia a una niña de tres años. Quiero que estén todos alertas y esperar a mañana y cuando salga les informaré de qué se trata. Dime algo. A ver, señores, yo creo que lo meditemos, lo vencemos, tú sabes, porque a mí me cuesta trabajo creer que esto es real. Estamos hablando, como estamos diciendo Ana, de la estación en su máxima ridiculez. Señor, citando a una niña de tres años. Ahora vamos a ver resultados. O sea, lo que ellos van a responder y lo que nosotros leemos a partir de lo que ellos van a decir. La madre denuncia, todo el mundo se escandaliza porque es una niña de tres años. Obviamente, ellos van a decir ahora, pero van a ver que es un error, que es un error. Pero no, a mí no sé, no sé, no sé qué crees tú, Lio. A mí me parece acoso absoluto y premeditado y bien pensado. Eso de que tú no le decís porque sí, a ver cómo te intimido. ¿Cómo te cito a tu niña de tres años? Lo que pasa es que ya están delirando esa gente, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero no me parece que eso de que, ay, fue un error y ya, perdónalo y que te vamos a ofrecer ayuda. Vamos a verlo en el video de la madre y lo que dice y con la fortaleza que ella lo dice, siendo la esposa de un preso político, siendo acosada con métodos psicológicos oscuros, como es amenazar a tu hija de tres años. Y ellos, como creen que el pueblo es ignorante, creen que una niña de tres años se puede citar. Cualquiera puede decir, me asusto, me quieren quitar a mi hija. Por eso estamos y siempre estuvimos en contra del código infame de familia, porque da esta autoridad al Estado para poder arrebatar a los hijos de los pares, etcétera, etcétera. A mí no me parece un error, a mí me parece un método bien maquiavélico de intimidación, querida Lio. A mí me parece que ellos tienen miedo y uno puede decir, tienen un miedo, un pánico terrible a que se suceda otro 11 de julio. Y a mí me parece que esto forma parte de una medida activa más grande. Cuando ya tú ves que hasta una niña de tres años ha sido citada, me da la impresión que viene porque están citando a todos los hijos de todos los presos políticos del 11J. Y porque están tratando de intimidar a todos los hijos. Y porque tienen miedo de los hijos y de los presos, de los hijos de los presos, de los familiares de los presos. Que hagan algo, que hagan protestas. Bueno, no se hizo esperar y esto se hizo, por supuesto, titular en varios medios de comunicación, porque era impensable. De hecho, algunos con algún miedo, porque es verdad que es una noticia que tú la miras y tú dices, increíble, no puede ser que esté pasando, esto no puede ser. Y yo vi Cibercuba y otros medios que decían, según el video que publica el activista Marcel Valdés, que por cierto, Marcel, gran trabajo que está haciendo en las redes sociales, con todos los presos políticos siempre ahí publicando todas las denuncias. Y entonces la prensa estaba como, espera, déjame poner aquí bien la fuente, déjame... Sí, sí, claro, claro, como muy cautelosos, muy medidos, porque no se puede creer. Es lo que tú... No se puede creer, tú dices, pero no. Es que no, es que yo tampoco lo creí. Es como que... Bueno, hasta Infobae se hizo eco de la noticia, porque es que es demasiado fuerte, el diario de Cuba, Cibercuba, aquí lo vemos, ADN Cuba, y tenemos... Y me parece que Infobae también, en Infobae también lo vi, en Cubitanao, en varios medios cubanos, ¿verdad? Bueno, de hecho, un familiar declara, una de las cosas que leí, es que declara que cuando la persona lleva la citación a la casa de la niña, la persona que recibe, ¿ok? le dice, oígame, pero esta niña tiene tres años. Usted de verdad está haciendo una citación para esta niña que tiene tres años. Sí, sí, no me importa la edad que tenga, señor, pero... Entonces, por eso es que la... ¿Qué va a decir? No puede ser... ¡Ay, me equivoqué! No, pero si yo te lo dije. O sea, no puede ser que te equivocaste. Si yo lo expliqué a ti, lo lógico, si es un error, es que cuando tú vas a la casa, y la persona te dice, mira, tiene tres años, ay, disculpe, señora, qué horror, mire, déjame ver, déjame llamar por teléfono, déjame preguntar, porque esto no puede ser real, tienes toda la razón. Claro. Pero tú te das cuenta dos cosas. Una, o tienen mucho miedo y están acosando a todos los familiares, que siempre lo hacen, o sea, eso es algo que es una práctica común, el del acoso a los familiares, para evitar las denuncias, para evitar que se unan, para evitar que protesten. Ellos los tienen vigilados, que si salen, los meten presos, los llevan para la estación cuatro o cinco horas, para que no protesten. Y también puede ser que son tan mediocres, tan ineptos, tan retrasados mentales, que nadie se dio cuenta que la chiquita tenía tres años. Sí, también. Perdóname que te interrumpa, es que es algo que yo repito todo el tiempo, es que a uno cree que esto es la super KGB, la super Gestapo y todo eso, y por eso no me quiero poner ejemplo, ni nada, ni mucho menos, pero con el viaje que hicimos, y lo hicimos, porque yo fui a todos los que me acompañaron, apoyando la acción, que hicimos a Cuba para confrontar la dictadura y todo eso, como yo me desescapé, ¿verdad? Es que nadie me puede creer que uno se puede escapar, es que si te puedes escapar de ellos, que me puedes hacer mil mulumacas, porque ellos, como mismo está el sistema, cayéndose en pedazos, ellos son el sistema. Sí. ¿Me vas a entender? Entonces, tú no dudes que sean tagging, que no se han percatado, que tengan tres años, el otro más estúpido, no me importa nada, y pongo la, porque también están muriendo de hambre, la mayoría de ellos, porque recuerden que cuando la asomando, a quitar, todo lo que tenga que ser quitado, y expropiado, así con estas, con estas gestos, a mí nunca se me va a olvidar, aquí dijimos, de juntas y revueltas, nuestra bola mágica, y luego cuando vamos a Misha, y una ola, en el plato fuerte de la mañana, vamos a sacar nuestra bola mágica, también, o ya verán por qué, bueno, dijimos que esto era porque ellos ya no pueden darle, ni a su propia, ni a su propia gente, no tiene ni cómo mantenerlo, ¿me van a entender? Entonces, si están así en ese nivel de deterioro, yo no dudo que también sea, sea, o sean ambas cosas, tú y never know. La cosa es que, que es lo que, lo que sí puede, lo que sí vi, lo que me gustó fue que dijiste, que esto puede ser parte de una media activa, mucho más grande, y que estén citando en masa, es una media activa, y estén citando en masa, a todos los hijos. Tengo que decirlo, y lo voy a repetir en este cansancio, porque hay que nombrar al enemigo por su nombre. Yo me imagino una película, chiquita, sentadita, en una mesita, y usted, está planificando la protesta de la niña así, y usted, yo, 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 eso acá, no, cremata, cremata, tienes que hacer ese corto, para las redes sociales, tienes que hacer ese short, ese, I don't know, pícalo, 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 espérame, invítalo de nuevo, que lo voy a picar, cremata, te estamos invitando desde Juntas Revueltas, a algo que ahorita va a decir ahora. Sí, mira, cremata, creemos que este guión, que ha formado la seguridad, le he estado invitando, o no, citando a una niña, para interrogatorio, una niña de tres años, hija de preso político, deberías hacerle hermano, o amigo, o admirado artista, un short, o un cortometraje, un algo, la niña sentada, mirando así, un interrogador, ¿cuándo será la protesta? Van a salir, tú eres, tú eres la que lo estás planificando, que yo no sé, dímelo ahora mismo, responde, hay que, siempre tomen un bebé, pretón es un bebé, sin duda, delante de la dictadura, qué horror, qué horror. A ver, decirles a todos ustedes, que nos estamos riendo, porque la historia, ha tenido un final feliz, y, dada la repercusión, inmediata, que tuvo esta noticia, en todos los niveles, en las redes sociales, en los periódicos, en todas partes, pues, la seguridad del estado, le dijo a la madre, que no, que todo, había sido, un error, y por supuesto, la niña, no tuvo más, más consecuencias, tenemos el video, donde la madre, explica, hace unas horas apenas, qué fue lo que pasó, cuando ella, llega a, que le habían dado, en la seguridad del estado, en la estación de policía, del Capri, recordar, porque ahora vamos a ver, el preso, el papá de la niña, verdad, que estos, estos, esta familia, vive, en la guinera, que son, de los barrios, más calientes, que protestaron, más duro, que hubo enfrentamientos, violentos con la policía, porque la policía, les dio golpe, les tiró tiros, ahí es donde muere, uno de los manifestantes, que le dan un tiro, por la espalda, ahí es donde le dan el tiro, a otro niño, que le atraviesa, el brazo y la pierna, o sea, estamos hablando de un lugar, donde hubo un enfrentamiento, violento, de la policía, hacia los manifestantes, ok, que, fíjate, si la, ahora mirando en retrospectiva, fíjate, si los comunistas, son manipuladores, que en aquel momento, el rumor que se oyó, es que la gente de la guinera, le había dado candela, a la estación de policía, a la estación de policía de la guinera, como para justificar, toda la violencia, que desplegó la policía, cuando eso nunca fue así, la gente de la guinera, nunca le dio candela, a la estación de policía, ni fueron a saltar, la estación de policía, y sin embargo, ellos expandieron, ese rumor, ese rumor completamente, pero también interesante, que pongamos video, ver como dice, dice ya en Cuba, que dice que tenía solo 6 años, cuando llegó, su primera citación, por mi madre, ser testigo de Jehová, y me interrogaron, con 6 años, hay que joder, 6, entonces, ese testimonio, eso es fuerte, ese testimonio, te da la medida, de que esto no fue un error, me basta, gracias Yami, por poner este testimonio, gracias, porque con 6 años, tú te imaginas, al niño 6, el señor, seamos para atrás, 6 años, pero mira, no vayas muy lejos, en mi casa, yo, en mi casa, en mi casa, espérate, porque es verdad, que tienes razón, que uno tapa cosas, en mi casa somos yo, Uruguay, y me mandan, estaba en la Pedro Camay, de Holguín, tendría yo, 5 o 6 años, también, y me dicen, bueno, para que cantes una canción, no sé qué, no sé qué, para tener el grupo musical, y todo eso, y yo canto, paloma y me, paloma y me, me llevan, paloma, y la profesora, y toda mi espada, por ese tema, y mi papá es testigo, y mi familia testigo, eso que estoy diciendo, y esto serían los años, ¿qué, 90? Algo así, 94, y si estuvieron, estuvieron que, o sea, porque la niña, todavía, claro, me imagino que en el Gui, no sé, no sé cómo es que sería, porque yo, a ver, pongamos en contexto, que la religión yurúah, estuvo prohibida, todas las religiones, estuvieron prohibidas, durante mucho tiempo, en Cuba, y, pues, se supone que, si ellos te hicieron eso, en ese momento, que consideraron, que eran desafectos, porque además, yo me acuerdo, porque yo trabajé, en Cuba, en varios lugares, y yo me acuerdo, que en la planilla, para tú trabajar, te preguntaban, si eras religioso, y uno tenía que decir que no, a mí siempre me decían, tú dices que no, tú no tienes religión, porque aunque estaba ya, despenalizada la religión, en la vida real, había prejuicio, para los puestos de confianza, los mejores trabajos, los que estaban mejor pagados, y todo eso, si tú eras religioso, abiertamente, no te los daban, eso es así, pero no recuerdo, un interrogatorio, pero sí recuerdo, ahora que ya, viendo los flashazos, son muy fuertes, un problema en la escuela, un problema en la escuela, mi papá, y mi papá en la escuela, por una canción religiosa, en ese caso, literal, fuerte, 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 gracias, a ver, nosotros tenemos, de primera mano, los testimonios, y lo hemos vivido con ellos, de muchos opositores, que los niños, han sufrido, la represión, a los padres, por ejemplo, los hijos de José Daniel Ferrer, los hijos de Cata, Hernández, y, y, Carlos Amel Oliva, que eran, los dirigentes de un PACU, de la Unión Patriótica de Cuba, en Santiago de Cuba, que les asaltaban las casas, continuamente, y les robaban todo, desde la comida, hasta los teléfonos, y los niños, vivían en el terror, más absoluto, porque a cada rato, entraban, 20, 30, 40, 50 oficiales, en una casa, en su casa, a cualquier hora, me acuerdo que la última vez, que le entraron, fue en la noche, que además, estuvieron por horas, sitiando la casa, que ella sabía que iban a entrar, pero no sabía en qué momento, o sea, imagínate el nivel de angustia, total, y los niños, siendo víctimas, de todo eso, esto, vamos a ver, qué fue lo que le dijeron, a la muchacha, porque además, trataron, a mi juicio, de comprarla, con historias ahí, o sea, esto tiene todavía, más, más tela, por dónde, por dónde cortar, ok, déjame, antes de pasar, a este momento, ok, recordarte, que tenemos, a nuestra querida Iskra, Pérez Salcedo, que es nuestra contadora, del ejército libertador, mi vida, 843-637-7100, llámala, para la contabilidad, de tu empresa, y tienes los animales, en la granja de papá, le puedes poner canel, le puedes poner macho, a las puercas, y matarlas, como unas puercas, así que, llámala en Florida, y llámalos, y cómprate tus animales, con papá, y por supuesto, nuestra tienda, de regalos, Etsy.com, y tú lo buscas ahí, Revueltas Shop, y vas a poder comprar, todos tus regalos, ahí, recuerda, que si quieres anunciarte, con nosotras, puedes anunciarte, en admarket.tv, es las juntas, y revueltas, mi vida, vamos a escuchar, que lo dijo, que además, la tenemos a nuestro invitado, pronto, que va a estar con nosotros, en unos minutos, en breve, en breve, así que, mira, mira aquí, que es lo que le dijo, la seguridad del estado, a la madre, cuando ella va, y se presenta, a la citación, vamos a ver que sucedió, por favor compartan, más o menos, cuestión de 25 minutos, que salí de la unidad, de la policía del Capri, la cual sí, publicitada por Robert, Robert, es el mismo, que estábamos suponiendo, que fuera, entre, y ni siquiera, o sea, recogió los carneses, después que yo lo había entregado, ahí en la carpeta, y entonces, me llamó por un lado, ni siquiera me entró por la unidad, y ahí me explica, que eso fue, un error, disculpas, 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 esto fue lo único que dijo, que, cuando, en lo que entregó la citación, en casa de mi soñera, la mi soñera, decirle, que era una niña, de tres años, él tenía que haber, se capacitado, y de nuevo, volver a la unidad, y decir, mira, esta es una niña, de tres años, está equivocado, o sea, le dije, bueno, ahora tú te estás tapando, y ahora el error no fue tuyo, supuestamente ahora, el error es de, de la oficina que entregó la citación, ah, ya, está bien, pero ahora, qué pasa, con la niña, no, no, fue un error, la citación, supuestamente, era para ti, de leas, supuestamente, la familia, ya estoy aquí, qué es lo que quiere, ay, no, porque mira, que nosotros le hemos dado, a muchos familiares, desde el 11 de julio, ayuda, y, apúnteme, cada vez que tienen algún problema, yo necesito, que si tú aceptas, nosotros te daremos una ayuda, de la que tú seas capaz, de decirnos, que te podemos ayudar, si tienes algún inconveniente, con tus presos, tú nos llamas, entonces nosotros, te podemos ayudar, entonces le dije, yo lo único que quiero, yo lo único que quiero, la ayuda que quiero, es la libertad, de mis presos políticas, yo no quiero más nada, es lo único que quiero, es lo único que necesitan, porque si no se hay ustedes, los han reportado, con una ayuda, de nada, de ningún tipo, al contrario, lo que han hecho, es reprimirnos, y decir, no publiquen, que si no sé qué, que si les va a pasar, esto no sé qué, eso es lo único que están hechos, entonces yo no quiero ayuda, de nada, yo lo que quiero, es la libertad, de mis presos políticos, que es dura, y esto lo han hecho, con mi hija, esto ha sido grande, grande, que saben, que esto lo sabe, el mundo entero, y todo el mundo está conmigo, el mundo entero, el mundo entero, a mi hija, es una barbarie, no, disculpa, ya, esto no, esto no va a volver a pasar, no, no va a volver a pasar, pero yo lo único, que le comunico, al mundo entero, y más a las madres, luchemos, luchemos, y no nos callemos, no nos callemos, no nos callemos, es una batalla, digo, que es portalesa, pero con una dulzura, no vi, perdón, que es la parte más importante, joder, perdón, es una batalla, es una batalla, no nos callemos, no nos callemos, esto no va a volver a pasar, diré, no, no va a volver a pasar, pero yo lo único, que le comunico, al mundo entero, y más a las madres, luchemos, luchemos, y no nos callemos, no nos callemos, porque miren, miren el resultado, es una batalla, es una batalla, que hemos superado, y porque no nos hemos callado, no podemos tener miedo, ahora lo que no es, es que confiarse, y estar siempre alerta, porque con ellos, nunca se sabe, ese es el mensaje, que quiero hacerle llegar, y más a las madres, a las madres, niños, cuídenlo, cuídenlo, que eso es lo único que tenemos, luchemos por ellos, que al final, nosotros somos las madres, y somos los que podemos hacer por ellos, gracias, bendiciones, bendiciones, a todos, todos los que estuvieron pendientes, de verdad, se los agradezco, pero hay que estar firme, y concentrarse, en lo que hay que estar expuesto, y aquí, libertad para todos los presos políticos, y luchemos, por la, por la vida de los hijos de nosotros, que, que bella, por favor, que bella, me decía, que me emociona verla, perdón que interrumpiera, que me emociona verla, porque me gusta, la, primero, la, la fortaleza, desde, esa dulzura, desde, la fortaleza de la feminidad, absoluta, de la madre, de la matriarca, tú sabes, cuidando su terreno, cuidando a su esposo, que ahora está, pues, preso, verdad, mira, me hizo, de completa, se los puedo asegurar, amo eso, por eso es que aquí, somos, estamos tan orgullosas de ser mujeres, y abrazamos, el hecho de ser mujer, la feminidad, porque, esa es la fortaleza, fíjate el tono de voz, la cadencia, es que, es que, es que somos el pueblo libre de Cuba, es un pueblo maravilloso, estamos, estamos listos, estamos listos para el cambio, y de verdad que llamado a las madres es brutal, yo digo, que si esto no es un ejemplo, para todas esas madres, que aún creen, que quedándose calladas, pues, obtienen más, eh, beneficios, o le van a pasar la mano, por decirlo así, eh, yo pienso que este es el ejemplo, de que no es así, que es al contrario, mi querida, exactamente, y eso es algo que siempre hemos dicho, y es algo que yo puedo asegurar, cuando el 11 de julio, si vemos, todas las personas que tuvieron grandes condenas, de años, de muchos años, fueron aquellos que no hablaron, la mayoría de la gente, que o salió libre, o tuvo condenas de seis meses, de un año, eh, me entiendes, en los juicios, fue porque inmediatamente denunciaron, se logró, eh, la libertad de muchos, antes que se le hiciera juicio, y también, pero fueron las personas que se alzó la voz, por ellos, la persona que los familiares dijeron, la persona que se hizo escándalo en redes sociales, eso no falla, y lo hemos dicho muchas veces aquí, que, eh, la familia es muy importante para la libertad del preso, para lograr la libertad del preso, esta niña, hay tantas cosas en este video, me encanta ella, me parece que representa a la mujer cubana, esta es la mujer cubana auténtica, no es, discúlpeme, no es, eh, la otra y la otra, bueno, no voy a mencionarlo, ok, para no dañar el momento, exacto, no es la que se para a hablar por el gas, o la que se para a hablar por, eh, la abuela que no la atendieron, que también, ¿no? Pero al final, fíjate como ella se para ahí, y ella está clara de lo que hay, ella está clara y dice, madres, así es como se logran las cosas, hemos logrado esta victoria, porque protestamos, y a mí que no me digan que me van a ayudar con nada, porque ustedes no me han ayudado en dos años, al contrario, nos han hecho es reprimirnos, y amenazarnos que si seguimos publicando en redes sociales, nos van a hacer esto y nos van a hacer aquello, y al preso le van a hacer esto y le van a hacer aquello, ella tiene una claridad mental, y además con una serenidad, con un aplomo, macedumbre, macedumbre absoluta, la verdad. Tiene una personalidad tan fuerte, me encanta ella, en cuanto a la seguridad del Estado, un puntico, ellos, primero ahí, tratan de aprovechar, digamos que, toda la prensa que ella va a tener, es que va al punto, que buen ángulo, porque ella cuando salga ahí, va a decir lo que va a pasar, lo que pasó, al contrario que Amelia, y al contrario que las otras muchachas, que sale, que me trataron muy bien, me trataron muy bien, estupendamente, estos son maravillosos y perfectos, oye, eso fue una visita en el hotel, bueno, ella sale, y ellos van a aprovechar la prensa que ella tiene encima, y hay varios mensajes ahí, que ellos están enviando, primero tratan de plantar dudas, sobre los presos políticos, porque dicen, nosotros estamos ayudando, a muchas familias, y además están plantando mensajes, para la opinión pública, no reprimimos, ayudamos, a los familiares de los presos, si tú tienes alguna necesidad, tú no lo dices, y nosotros te ayudamos, eso es un mensaje, para la comunidad internacional, para cambiar el mensaje, que no, no me reprimen, me ayudan, la seguridad del Estado, me ayuda, ¿verdad? con mis necesidades, mis problemas, el segundo mensaje, es para nosotros, que si ayudamos a los presos, porque al final, ellos tratan de competir, ahora, me imagino, con las ayudas que se le están dando a los presos, y no pueden, porque es tarde, llevan dos años machacando, ¿entiendes? Y la sociedad civil cubana, dígase el partido del pueblo, dígase la iglesia de Maceo, dígase las aves de los inocentes, dígase, dígase, dígase cualquier organización, la Fundación Cubanoamericana, la Fundación Rescate Jurídico, dígase cualquier organización que haya enviado ayuda a los presos políticos, y que estamos enviando hoy por hoy ayuda a los presos políticos, y a sus familiares, ellos no pueden competir con eso, porque ellos se han pasado los dos años, acosando a los familiares, entonces, me parece que ahí ellos están enviando un mensaje, como para que uno diga, ah, los están ayudando, mira, se están vendiendo, para que crearan una persona, claro, y para tratar de que uno diga, yo no voy a ayudar, porque mira, si esta gente está dejándose comprar por él, ¿me explico? Absolutamente. Es un retorcimiento que tienen estas personas. Y lo otro, es que ella hace, y por eso es que tiene tanto valor, no desde un momento de rabia, sino desde un momento, por una posición de fuerza, una posición de victoria, y una posición de calma, que hace un llamado a las madres por la libertad de sus presos. Y cuando le piden, ¿de qué me van a ayudar? ¿qué te podemos ayudar? No, yo quiero la libertad de mis presos políticos. Eso está fuerte, ella no dijo, yo quiero la libertad de mi marido, y Dael, por cierto, que se llama Dael, lo voy a buscar un segundo, me parece que desde la calma, ella dice, a todas las madres, esto es un mensaje para todas las madres, vamos a luchar, y vamos a alzar la voz, por nuestros hijos, y por nuestros presos políticos. Absolutamente. Brutal, brutal. No es un momento de que explotó, y dice, ahora vamos a salir para acá, no, 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 tranquilita, en su sano juicio, no es un momento de calentura, ¿viste? Me encantó eso, me encantó eso, me encantó. A veces encuentro el muchacho para, para poner la foto, porque hay una foto que está con ella y la niña en un cumpleaños, hace dos años, cuando la niña tenía un añito, antes de caer preso. ¿Qué horror? ¿Qué horror? Suerte que desmoraliza por completo a la dictadura cubana, que no han logrado doblegar a estas familias, a muchas familias no lo han logrado doblegar, y a los presos mucho menos. Así que yo creo que este mensaje va a calar en algún momento, y va a haber un despertar dentro de los familiares, que sabemos que esa marcha de las madres, pues la seguimos esperando, y yo sigo con la fe de que va a suceder. Yo pienso que, porque además la situación del país está crítica, ¿no? Y siguen presos ellos, no les han ayudado por dos años y tanto, o sea, no va a pasar esa ayuda, ellos no tienen misericordia, ellos son implacables con sus enemigos, con sus amigos, con todo el mundo, con el pueblo cubano en general. Recuerda que ellos operan desde el odio absoluto al pueblo cubano, el desprecio al pueblo cubano, a la libertad, a la prosperidad, a la belleza, a la paz. Ellos son espíritus de contradicción, de caos, de oscuridad absoluta. Entonces, yo creo que sí, que las familias en algún momento, pues van a tener que tomar partido, y además que tomen esto como prueba. Exacto. Que están tomando partido. Que están tomando partido. Y esa es la posición de muchos presos y de muchos familiares. O sea, ahí tú te das cuenta, esta muchacha sí es representativa de lo que está sucediendo. Y fíjate que es otro ejemplo de que tú puedes lograr tener una posición frontal y hacer algo, aquí tengo un... y hacer algo aunque te tengan sitiada. Porque tú puedes dar tu batalla. Cuando ellos te citan, te citan, no te decían, pues ahí tú das tu batalla. fíjate que buena oportunidad y como ella la aprovechó perfectamente. Mira, me gustaría que habláramos un momento del preso, se llama Idoel Naranjo, fue juzgado por las manifestaciones en la huinera, el 12 de julio fue arrestado, ¿ok? Y porque fue el 12 de julio que participó en las protestas. Esta es la cara de Idoel, y no encuentro la foto cuando está el cumpleaños de la niña. Deja a ver si lo... Idoel Naranjo Pérez, Cuba, 12J, 12J, deja a ver porque había visto la... en imágenes, yo había visto una foto porque esa foto me encantó, pero no la encuentro ahora. Bueno, no importa. De todas formas, esta es la cara de Idoel, y la verdad es que felicitamos a su esposa, y felicitamos a su familia, a su suegra que le dijo, enfrentó al otro y le dijo, eh, pero es una niña de tres años, y ahí te das cuenta de que ellos, fíjate que ellos cogen la lógica para responderle a ella, decirle, no, él tenía que haber venido para acá, sí, pero es que ustedes son tan estrictamente represivos, que yo estoy segura que ese... fíjate al punto que ellos llegan, que el que fue allí se sintió incapaz de reaccionar con lógica a eso. No se sintió ni con autoridad, y sabe yo si le dio hasta miedo, y dijo, no, si la están citando por algo es, y también te habla de la deshumanización de los esbirros cubanos. que tú llegas ahí, tú estás citando, a mí no importa, tiene tres años, tiene 15, tiene 18, tiene dos, tiene seis meses, no me interesa, a mí me dijeron, yo tenía que citar a 30, si tiene tres años, bueno, mi hija, por algo será, que se la lleve en presa, porque también esa puede ser la actitud, que uno dice que tuvo miedo, no va a llevarla, no va a protestar por eso, pero no, a lo mejor es que no le importa. Yo creo que sí, yo me voy también por eso, me voy sin dudas también por eso, porque es que de verdad, es que ellos son lo último de la cadena, de seres humanos cubanos, cuando los cubanos hubiera, si hubiese una cadena, de valores, o de, digamos, de criterio de valor, entre, como seres humanos, pues ellos están, sabemos que en el subsuelo, absolutamente, mi amor.